Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a cantar de todos, como soy, hoy quiero confesar que estoy amor, voy a matar los rubores de aquella esquina, que me gusta el perfume de la noche, que llevo en el alma Andalucía, hoy quiero confesar que estoy algo cansado, que al llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas, que me hicieron a veces, tanto daño, tanto daño, hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma, para que sepan todos cómo sois. Soy un poco lazada y un poquito madera, mi madera despierta en una ventana. Soy un poco más grande, mi abogado, pero no puedo despojarme y despojarme y despojarme y despojarme, Escuchando las notas de unidad Que le den la vida tantas cosas Y le canta babajito alguna nada Alguna nada Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Va a matar los rumores De aquí de esquina Que gusta el perfume De esta belleza Y que llevo en el alma Andando sin Hoy quiero confesar Que estoy en tu canción De esta estrella que pesa De esta estrella que me hicieron a veces Y que estoy en tu canción De esta estrella que me hicieron a veces De esta estrella que me hicieron a veces Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sentir Pero es que no está en tus manos Pero es que no está en tus manos En tu amor Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago un solo dol ¿Cómo decirle que te amo si me han preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amares No te amares No es imposible Ya no te hagas No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño No te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No me hagas más daño 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 No me hagas más daño